¿Qué es la iniciación de las comisiones de paz? Crecieron procesos anteriores, es decir, ir a las regiones en donde operaban grupos al margen de la ley que firmaron acuerdos de paz con el gobierno como el M-19, como el Quintín Lame, como el PRT y mirar cómo funcionó el posconflicto y qué ajustes se deben hacer para un eventual posconflicto en Colombia en el territorio si se firmara un acuerdo por la paz. Gracias. 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 Gracias.